oooow se desafo o que? no, esta bien se me arreba la zona orale, orale hay mero no? si se me arreba con triple hay poquito me dice que se vea zafado, dije cabrón no, es que se fue la zona así no, no me estuve riendo no, que chico toda esta riendo jala dale a su madre mira, si puedes jalarlo mejor alejalo del agua si wey y no, no mas va a caer ese, va a caer varios puedes? mas para arriba? si, jalale, jalale si, porque pago no lo vas a jalar que chico ahi, ahi roles gira trata que quedan así ahi esta ya chico chico te voy cortando si pero esta el pedo de que va a estorbar ahorita wey si quieres ira trata de rodarlo hacia allá no mas si lo rueda esta en el flygus alli si lo rueda esta en el flygus alli le perdia no mas ese que lo jale tantito a ira bueno ya andamos en los puros troncones en lo mas facilito si no, no, no amarralo como tu amarras las ramas digo los troncos digo las sierras ya andamos en el puro troncón chingamos las ramas este voy a cortarlo de aquí allá la bolita esta es el que va a estar medio difícil el amarre ese que hice ese casi no mas aplica para puras sierras chicas wey porque tiene la otra barra si si wey no se quiere hacerla asi en la otra parte y va a valer madre eh ok ok si no 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 salio no pues mientras eventually no 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Gracias! ¡Déjame paro acá como si de veras! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Aquí no vamos a fijar! ¡Vale Carlos, le debo esto a si! ¿Quieres? ¡Vale! ¡Lo vamos a fijar! ¡Lo vamos a fijar! ay papá hoy cayó ah 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 Más. Y ya tenemos que pasarme la 880 wey Porque voy a amarrar El tronquito ese Lo voy a amarrar del tronco Ve chácala Pásame la punta de la soga para descolgar Lo voy a amarrar Lo vamos a descolgar Pásame la soga para descolgar Ahorita le voy a hacer una zanja aquí No está muy grande No, mira Lo voy a cortar así sesgado wey De aquí Le voy a volar toda esta madre así ¿Entiendes? De aquí le voy a dar Fíjate veras Y que va a caer toda la pura bola nomás ¿Va a quedar la pura bola? No, le voy a borrar de aquí De aquí así derecho Para atrás Y ya aquí le voy a amarrar ese wey Aquí para que Pero el filestirón está muy largo Le va a estirar Entonces lo subo más arriba No, ahí está bien Porque todo el mundo ahí va a caer Mira Nomás no le des nada de larga Porque tú crees que Si yo siento ahí abajo Pues si no le des nada de larga Nomás es lo que tienes que hacer Pues no hay más Es que es lo único Déjale nomás Le saco la zanja aquí Nomás no le des larga No le tiras lo largo Sí, pero va a ser de aquí Casi es del mismo tamaño De los que tiramos más chicos Nomás no le des nada de larga Pásalo Tú no le atoras al topón O sabes qué Déjale Le doy corte wey Le corto Y ya cuando vaya más o menos Ya le me das la soga ¿Puedes expulgarla dices? ¿Eh? Sí Este que estás haciendo Sí Y ahí lo vas a amarrar Y lo vas a cortar así Lo voy a expulgar de este Sí Vas a bajar este pedazo Sí, el puro pedazo ¿No? ¿Y tú ibas a bajar este? No, mames Ese lo chingo Este lo voy a bajar Pero de acá chiquitillo También igual Pero más chico Un poquito más Aquí es la 880 A ver, checala Te habrías tenido la otra barra La que es de la 670 wey Pues sí wey Pero no pensé que Fuera tanto pinche pedo Es que me enseñó una foto Así dije Si está feo Pero en la foto No se miraba Le traté de decir Que estaba bien feo Pero luego luego Dejó la historia Está bien perrón No, sí estaba feo Pero Pero no es como Verlo en la foto Yo creo que Metele otro gajo ahí No A ver Si lo amarro de más abajo Ahí donde está la soga Quinta la soga otra vez Y hazle otra ahí Y aquí Ahí la vas a cortar Está la soga acá Quinta la de ahí Quinta la de ahí ¿Pero por qué no te trajiste Preste el crey Jijito Si Caja Espera Llegado P Quinto me aprietas a verme le quito la barra de la 88 para ponerse la 500 no mames, sentale un poquito ahí va ahí esta dale ahí esta si agarro bien ok que paso no hay pedo para allá que se vaya para allá se va ok hay que échale ojo tomo este esta echándole ojo cada que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ponle la soga para el pajalón ¿Pasa la soga para el pajalón? ¿Falta el promo? Sí, sí le falta pero... Pásalo por acá No te pongas abajo de esa madre Ten Ahí cae la ch** Ahí está Amárralo y jálalo Es que la barra ya no da para abajo Ahí está Ahí está ¿Dónde quieres que le jale? Jálalo, güey Está bien, está bien, no se está Tiene agarrado ya ¿Dónde está la barra? Sí, ya sé Vamos a tener que meter... Va a quedar con aquí Sí, sí Sí se corta, güey La 66, ¿qué baja la prensa? ¿La misma? 25, güey ¿Qué pasa? Me perdieron para cortar esa barra? No Ponla por ahí Ahorita no me la pasa ya que... Ahorita no me la pasa ya que... ¡Ah! 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 Ahí te vas de esta sierra porque esta ya no la vamos a ocupar aquí ¡Gracias! 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 ¿Pero esta? ¿Es la sala de cajano? Ah, sí, creo que sí ¡Perfuérdate! Voy a ver si me puedo acomodar no no está bien sí porque si te voy a poner mi soga y en la horqueta está la detiene no lo vayas a ver no a la vez por acá arriba puede que te llegue como ves ahí si no estoy amarrado tomos conmigo si fíjate sabes que ya está donde lo voy a poner aquí allá del otro sitio te ibas a meter un susto ay pura gente pasa a la 500 Ahí está Alcanzas Ahorita agarras a alguien Ahorita agarras a alguien Ahorita agarras a alguien Ahorita agarras a alguien